Este programa es presentado por... Hola, ¿qué tal amigos? La aspirante a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, Margarita Sedeño, dijo que ante la situación de crisis que vive el país, la gente añora que el Partido Morado gobierne de nuevo. Lo podrás escuchar de sus propias palabras en un video que mostraremos en lo adelante. La gente sueña con el PLD. Cuando va a comer, piensa en el PLD. Cuando se despierta, añora el PLD. Cuando camina, desea al PLD. Y lo digo de corazón, y con conocimiento de causa porque he estado en el sur profundo, y lo que he visto son personas pasando hambre. Así lo dijo la ex-vicemandataria, y añadió que la palabra hambre ha vuelto a la República Dominicana, ahora que no está el PLD en el poder, pero que en el 2024 esto cambiará. Sedeño aseguró que la gente está deseosa de que pasen los cuatro años del gobierno de Luis Abinader, y que a ella le dicen, Margarita, este gobierno ya parece viejo, nos tienen acabados, no tenemos con qué comer, ni tampoco tenemos seguridad de nada. Así lo expresó la también ex-primera dama de la República, durante una entrevista con el comunicador Roberto Cavadá, y por otro lado indicó que el jefe de estado va a terminar su mandato llamándose Luis primera vez, porque según dijo, todo para él es por primera vez. Escuchemos. ¿Usted cree que la gente, dada esta situación, llegue a extrañar al PLD? Uf, pero ¿cómo que llegue? La gente sueña. Cuando va a comer, piensa en el PLD. Cuando se despierta, añora al PLD. Cuando camina, solamente piensa y desea al PLD. Pero claro que sí, y de verdad, lo digo de corazón, lo digo de corazón y con conocimiento de causa. Yo me he estado moviendo, ¿verdad?, a nivel nacional. Y me da muchísima pena, por ejemplo, este fin de semana estuve en el sur, sur profundo, y lo que yo veía era, o sea, la gente pasando hambre. La palabra hambre ha vuelto a la República Dominicana, ahora que no está el Partido de la Liberación Dominicana en el gobierno. La gente realmente está deseosa de que ya terminen de pasar estos cuatro años, porque también nosotros como líderes tenemos que, digamos, encaminar a que se siga respetando nuestra democracia. Pero ya la gente lo que me dice es, doctora, Margot, Margarita, como me digan, este gobierno ya parece viejo, este gobierno nos tiene acabados, este gobierno nos tiene desesperados, no tenemos con qué comer, no tenemos ya esperanza, no tenemos seguridad de nada. La gente está cansada, de verdad, y además se siente muy insegura. Hay un tema que está abatiendo a la sociedad, además de la inflación y del alto costo de la vida y que ha vuelto el hambre a la República Dominicana, es el asunto de que la inseguridad ciudadana se está tragando a la población. La gente no se atreve a salir de noche de sus casas, pero tampoco en el día andan también muy pendientes y la carterita escondida y con miedo de que vayan inclusive a perder su vida. Entonces, hay una situación de descontrol, de verdad, muy fuerte en la población que lo siente, que lo sentimos. Bueno, mira, el presidente Abinader, con todo mi respeto, va a terminar su periodo de gobierno llamándolo Luis primera vez. Para Abinader todo es primera vez. A mí me hace sentir él cuando yo lo estoy viendo en una entrevista como si estuviéramos en la era del descubrimiento. O sea, eso es 13 de octubre de 1492 o 28 de febrero de 1844. No sé en cuál de las dos fechas es que él se va a situar porque todo es primera vez y no es cierto. Para empezar, si hubo un gobierno que aquí trabajó por las mujeres, fue el gobierno de la República de Danilo Medina durante nuestro periodo y yo como vicepresidenta. Si hablamos de salud, la protección a las mujeres en todo el tema de salud, prevención de cáncer de mama, por ejemplo, los medicamentos de alto costo, la prevención de embarazos en adolescentes, donde nosotros pudimos reducir los embarazos en adolescentes, las uniones tempranas, los matrimonios entre adolescentes y las uniones tempranas. Pero si hablamos de educación por igual, la facilidad que nosotros le dábamos a las mujeres con las becas, la atención también a las mujeres desde poderles reducir, digamos, la carga que tienen y tenemos con la economía de cuidado. Bajo la ejida de la mujer y bajo su responsabilidad está el cuidado de toda la familia, de sus hijos, de los adultos mayores, de las personas con discapacidad que estén en su entorno. ¿Y qué hicimos nosotros? Vamos a trabajar entonces con la economía de cuidado. Yo misma, desde el Gabinete Social, hicimos todo un plan para trabajar todo este tema y, bueno, pues ahí creamos los INAIPIS, creamos las estancias infantiles, creamos desde la primera dama, doña Candy, con los CAIT, los Centros de Atención a la Discapacidad, pero por igual, o sea, CONAPE funcionaba. Sabemos qué hace CONAPE o quién lleva CONAPE, que es el Consejo Nacional para las Personas Envejecientes. CONADIS, Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad. Nosotros, si trabajamos para las mujeres, fuimos nosotros. Danilo Medina y Margarita Cedeño de la manera muy particular, además, con las mujeres, imagínate, con el programa Progresando, todo lo que tenía que ver con capacitación, capacitación para la vida y el trabajo, emprendimiento. Nosotros teníamos un promedio de 20 mil mujeres capacitadas al año, o sea, era realmente un trabajo interesante, importantísimo, donde además ellas se insertaban en micro créditos y podían emprender su propio negocio y formamos cooperativas. Yo lo escuché ayer y con todo respeto, mi Presidente, lea, no deje que le digan lo que, no, no, lea, póngase a leer todo lo que hicimos, póngase a ver. ¿Es un mensaje para el Presidente Abinadera? Sí, porque yo lo aprecio como joven que es, yo no quiero que él dañe a nuestra generación, yo no quiero que los jóvenes pierdan la fe en nuestra generación. Y entonces nosotros somos como esa generación intermedia que ya luego le tenemos que pasar la antorcha a los más jóvenes, pero todavía falta, por supuesto, que llegue una mujer Presidenta a la República Dominicana y que sea también de esta generación que entiende mejor a ambos mundos. Entonces, no es así. Nosotros, por ejemplo, bueno, te cuento con cifras, como él es economista, nosotros en Protección Social teníamos una inversión de 3.7 millones de dólares. Y ellos, eso fue en el 2020, lo dejamos así, y ellos en el 2021 los redujeron a 2.1 millones de dólares. Y cuando nosotros llegamos, bueno, y ahora en el 22 lo que está presupuestado es una inversión de 1.7 millones de dólares. Estamos hablando de 1.700 millones, 2.100 millones y 3.700 millones de dólares. O sea, ¿se ha reducido la inversión? Claro que sí, en la protección social. ¿Y lo de la tarjeta? Eso, cuando hablo de la protección social es lo de la tarjeta de solidaridad. Y claro, también el trabajo en protección social, bueno, es el grito de las ciudadanas y los ciudadanos cuando me muevo y en todas partes, y en las noticias y en las redes, es ya no hay tarjeta. Primero les han quitado la tarjeta a todo el que a ellos les olía a peledeístas. Así no se trabaja. Nosotros la categorizábamos y clasificábamos y era el CIUBEN con una metodología científica certificada a nivel internacional y además con una rigurosa evaluación y seguimiento de los organismos internacionales. Era el CIUBEN que nos decía cuáles eran las personas pobres, dónde estaban y cuáles eran sus carencias. Y no se sabía cuál era la militancia, ni la preguntaba. No, jamás. Ni la militancia, ni la religión, o sea, esos temas nosotros no se abordan en lo absoluto. Carencias, carencias en tu estilo de vida. Y hay un índice de calidad de vida que es el que mide entonces si las personas son sujetas de ser insertadas en la protección social o no. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.